Hola amigos de YouTube, en este video vamos a observar como se puede grabar un programa de calidad HD de un decodificador de TVPaga, es importante que observen lo que dicen las leyes sobre el derecho de autor y prohibición de copia. Vamos a utilizar una capturadora de video SCAP280, se tiene el cable que entra, el cable de salida, su cuenta de alimentación, su memoria instalada. Después de tener una memoria, es muy sencillo, solamente escuchar el botón red, le cambia a rojo, indicando que esta grabando, la capturadora trabaja con archivos de máximo 2 GB que abarcan aproximadamente 15 minutos, si la grabación es más larga que 15 minutos, la capturadora va creando un archivo cada vez, ella lo hace sola automático, no es necesario estar pendiente, simplemente que va a dejar varios archivos para una grabación que sea más larga que 15 minutos. Para parar la grabación, es solo oprimir de nuevo el botón red, el led flashea entre verde y rojo, indicando que esta cerrando el archivo y cuando esta en verde se puede extraer la memoria. Luego ya, solamente insertar la memoria, seleccionar el botón red, 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 y aparecen los archivos que se llaman encode, el botón red, el botón red, el botón red, subir volumen, he notado que graba muy bajo pero es solo cuestión de subir volumen al televisor. El dolor y la mala circulación afectan su vida Pruebe el promotor de circulación del Dr. Ho hoy mismo Sea más activo, relajese Se grabó un programa de propaganda para editar líos de derechos de autor En los últimos 30 años he ayudado a muchos pacientes a vivir mejores vidas Sin su dolor habitual Este es un sistema corporal de alivio del dolor Ya ahí terminó el archivo Y cuando se quiera más largo, como les decía ahora, que 15 minutos Entonces ya depende de cómo sea el televisor Si él automáticamente reproduzca archivo tras archivo O sea necesario escoger un archivo cada vez Como dato curioso En algún otro televisor Por alguna razón el audio no funciona Sin embargo SNG Televisor en particular Lo probé con otra marca distinta a otro televisor Funcionó y como vieron anteriormente en el otro video funcionó bien Muy bien, espero que les sea de utilidad el video Que esté muy bien